Gestionar un restaurante hoy en día no es sencillo. Las plataformas de delivery traen más ingresos, pero también más inconvenientes. Introducir manualmente los pedidos de varias plataformas de cada dispositivo a tu TPV conlleva tiempo y trabajo, y además ocasiona errores de transcripción, retrasos en cocina y un estrés innecesario. Ahora es mucho más fácil gestionar tus pedidos de delivery. DeliverEct conecta todos tus canales de pedidos online con tu TPV. Se trata de una solución global que integra los pedidos de todas las plataformas en tu TPV y los envía directamente a cocina. Ya no tendrás que introducirlos manualmente, evitarás los errores que se cometen al hacerlo y el flujo de trabajo será más fluido, desde el TPV hacia la cocina y de ahí al servicio de reparto, enviando las actualizaciones de estado del pedido a todas las partes implicadas. DeliverEct también simplifica la gestión de los menús online, pues podrás actualizarlos en todas las plataformas con un solo clic. Ahora es más fácil que nunca desactivar temporalmente los artículos fuera de stock, publicar distintas promociones y gestionar los menús para varios locales, marcas y plataformas. Al combinar todos los pedidos en tu propio TPV, DeliverEct te ofrece una visión más completa de tu negocio, para administrar tu inventario, seguir el crecimiento de tus ingresos y definir estrategias en las distintas plataformas gracias a ello. Trabajamos con restaurantes, dark kitchens y cadenas internacionales de comida que ahora funcionan de manera más rápida e inteligente, ayudando a incrementar así sus ingresos. DeliverEct te permite ahorrar tiempo y dinero para que puedas concentrarte en lo importante, servir comida deliciosa. ¿Listo para empezar?